Lo que pasa es que hay elementos, nosotros somos un país agroexportador con mucha exportación de materia prima. El caso más claro donde nosotros lo podemos observar es el tema del trigo, por ejemplo. En sí mismo el valor del trigo ha subido por una cuestión de demanda del mercado internacional y poca oferta en el mercado interno. Así que ha subido en sí mismo el valor de la tonelada de trigo, de 3.000 a 5.000 dólares. Quien produce trigo puede venderlo a 5.000 dólares al exterior, o sea exportarlo a 5.000 dólares, pero si lo vende adentro del mercado interno lo va a vender a 5.000 dólares. En sí mismo el valor del trigo subió. Más allá de eso, cuando lo vende, si lo vende en el mercado interno lo va a vender al valor dólar y se lo va a pagar con el peso del valor de ese día que esté comprando. Si el dólar ese día está a 24,6, va a tener que pagar esa tonelada de trigo al valor 24,6. Ese incremento en el valor del dólar incide y se traslada cuando se compra la tonelada de trigo. Esa tonelada de trigo después se va a transformar más allá de otros derivados que tiene prioritariamente en harina. La harina se va a trasladar al pan o a cereales y sus derivados. Entonces es un arrastre que se va a ir dando. La suba del dólar no va a impactar directamente en el mes de mayo, por ejemplo. Sí va a impactar para el mes de junio, porque en junio van a empezar a trasladar el valor que han pagado en más de lo que han comprado de trigo en el mes de mayo. Lo van a impactar para la provisión de harinas para el mes de junio y julio. O sea, hay elementos del campo, por ejemplo, como hortalizas o frutas frescas, que si bien no son exportables algunos y no tienen esta situación del trigo, pero sí utilizan insumos que son dolarizados, semillas, remedios que son dolarizados y obviamente eso va a impactar en la próxima cosecha.